Con 11 suplentes, y los cambios suplentes de estos suplentes, imagínate lo que es Ecuador. Hola mi gente, hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Fútbol 7 Sport. Una vez concluida la primera fecha de estos amistosos, en la cual Ecuador venció por dos goles a cero a la selección de Guatemala, partido que se lo jugó en el Red Bull Arena de New Jersey. Con goles de John Llevoa y Gonzalo Plata, la tricolor obtuvo su primera victoria en esta doble fecha FIFA, y la prensa mexicana analiza a cada uno de los seleccionados que jugó en esta fecha FIFA, y en un punto de su programa se centran en hablar sobre la victoria de Ecuador frente a Guatemala. Escuchemos lo que dijeron, pero antes mi crack, solo quiero pedirte que te suscribas a este canal, y recuerda comentar. Es Plata, dentro de cambio, por cierto, cruza la pelota al segundo poste, mucho mejor, por supuesto, el equipo de Ecuador, conoce suplentes, y los cambios suplentes de estos suplentes, imagínate lo que es Ecuador. Para que no andemos diciendo que México va a pasar caminando en su ojo en la Copa América, es lo complicado que califique. Quinto en la eliminatoria, con ocho puntos, pero tiene quita de puntos por los del Mundial. Correcto. Se van a quitar cinco puntos. ¿En ese grupo este Ecuador? ¿Jamaica? Jamaica. Venezuela. ¿Desde dónde sacamos? ¿Está fácil? No, ¿quién dice fácil? Nada fácil. Es que no estuviste ayer. ¿Alguien dijo que se pasaban caminando? Bueno, estamos todos. Bueno, estamos todos. Recordemos que la selección mexicana forma parte del grupo de Ecuador, junto a Jamaica y Venezuela, para esta Copa América 2024. Este evento dará inicio el 20 de junio y culminará el domingo 14 de julio, con las 10 selecciones nacionales de Conmebol y 6 invitadas de CONCACAF. ¡Suscríbete a este canal! Aquí sabrás todo sobre el fútbol ecuatoriano, la selección del Ecuador y sus jugadores en el exterior.